buenos días amigos estamos con otro vídeo para el canal y ahora lo que voy a cosechar son manzanas este es el manzano multi injerto también ya se había cosechado manzana gala de ésta de este árbol ahora vamos a cosechar dos tipos de manzanas una es gran es una manzana verde que vendría siendo ésta y esta es la primer manzana verde que cosechamos y la otra sería una de las variedades más consumidas por la gente en los supermercados lo que vendría siendo la variedad honeycrisp esta varita fue capaz de dar ahí se verá cómo va esta manzanota y vamos a cosecharla ahora sí ahora ya había investigado sobre esta manzana y es muy común que pase esto este es un tipo de de este como de hongo que no hongo pero es como un patógeno que le llega a dar a esta variedad pues muy delicada en realidad tiene la piel muy delgadita pues no tiene mucha no es como la red delicious que tiene una cáscara bastante gruesa esta la tiene muy delgadita entonces es muy delicada este fruto entonces la unico problema de esto es que los supermercados esto no lo venderían por su estética y porque se puede echar a perder más pronto eso es cierto esto hace que la fruta se echa a perder más rápido entonces si uno la cosecha así y se la come no hay ningún problema en realidad ya son cuestiones de mercadotecnia y de estética que así no las podría vender de este un supermercado obviamente pero está muy sabrosa esperemos que tenga muy buen sabor va a ser la primera vez que cosechamos estas dos manzanas de este árbol y que contraste que un solo árbol te pueda dar estas dos manzanas y están de muy buen tamaño las dos se fijan entonces vamos a hacer un vídeo después mostrando los grados de bricks de azúcar que tiene cada manzana y ya les diré como que tal sabe por lo pronto vamos a dejar que bueno es más vamos a cosechar de una vez otra variedad esperemos que esté buena se llama ambrosia apu que es esta me pregunto si ya está o no porque nunca he cosechado una de esas y la única que tengo entonces no sé si ya esté esta tengo que investigar más de qué color pinta si se fijan ya está como pintándose arriba un poquito pero si se deja pasar de más tienden a hacerse arenosa las manzanas entonces estoy un poco indeciso si la cortamos o no vamos a cortarla ya se siente media aguadita si ya entonces entonces aquí tenemos tres variedades de manzanas que se cosecharon hoy de un solo árbol esta tiene un tono más como amarillito esta si está bien verde se fijan los dos tonos esta tiene como puntitos y esta no más lisa y pues la honeycribs ya todos la conocen entonces hoy cosechamos estas tres manzanas de este árbol multi injerto tiene cinco variedades este árbol entonces esperemos que les haya gustado el vídeo y en otro vídeo les voy a mostrar como lo lucen por dentro y lo dulce que son espero que tengan un grandioso día bendiciones para todos bye